No se pactará nuevo cese con el Estado Mayor Central en el suroccidente. Lo que ha mostrado esta organización criminal en esta región del país, los ataques que ha realizado esta organización contra la población civil, alejan cualquier posibilidad de cese. Y en esto, que resulta realmente muy indicativo, no es la pretensión de avanzar en un proceso de paz, sino la necesidad de tener un cese para poder continuar afianzándose en el aprovechamiento de la minería ilegal, del narcotráfico, que parece muy indicativo porque esto demuestra entonces que no es el propósito de paz, sino como tantas veces lo ha venido señalando el presidente. Su objetivo es el incremento de la riqueza a través del narcotráfico y de la minería ilegal especialmente, pero también de la extorsión. Y en esto, para enfrentar precisamente el terrorismo de esta organización, una disposición del presidente transmitida al comandante general de las fuerzas militares y al director general de la policía, el incremento con todas las capacidades disponibles de la inteligencia, que es lo que podría evitar la continuidad de atentados de esta naturaleza, naturalmente, adicional a la presión que se ejerce por parte de la fuerza pública en su conjunto contra los integrantes de esta organización y que es una presión que tiene que incrementarse también. Gracias.